¿Cómo dice Lidia? ¿Ustedes son qué? ¿Dolores qué? Son buenas señoritas, dolores fuertes de barriga. ¿Cómo las dolas? ¿Dolores fuertes de barriga? Que cuelguen, que se vean colgando. Cuálgame la penca que le cuelguen. Listo. Háganme la penca que le cuelguen. Venga, háganse allá. Grabé la penca de mague. Y todos. Y todos ahí por iguales partes. A ver, ¿cómo se ven? No, es que yo estoy grabando. Ah, ¿está grabando? Ajá. No, y todos los votos también.